¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Ha pasado algo de tiempo, ¿no? Bienvenidos al tercer episodio del videoblog de Brain2Crash. Y bueno, pues ya estamos aquí, listos para volver a la carga, listos para repasar todas las novedades de la escena. Tanto nacional como internacional. ¿Vosotros estáis listos? Yo no. Y vamos a empezar la sección de noticias nacionales con los madrileños de Fall of Atlantis. Los cuales nos sorpreten con la publicación de un nuevo tema titulado Jude de Siva, presentado de forma exclusiva a través de nuestro canal de YouTube. La canción estará incluida en su nuevo EP titulado Believe, el cual verá la luz a lo largo de este año, 2015. Y ahora vamos a hablar de Stained Blood y su nuevo single Colossus Embrace, el cual ni más ni menos se trata del primer adelanto de su segundo disco, Hatcho. Recordad también que el disco lo tenéis disponible tanto en pre-order como en su big carter. Y abriendo la sección de noticias internacionales, por supuesto hablamos de Dani Wolfnop, el ya ex cantante de Askin Alexandria. Muchos ya sabíamos que su carrera estaba más que acabada. El directo era penoso, su voz en directo estaba chamuscada, quemada, hecha mierda. Y ya son también muchos los rumores que apuntan a quien puede ser el nuevo vocalista. En Alternative Press hace poco se hacían eco de esta misma noticia. Y es que han estado siguiéndole la pista a Denis Shaforostov, el cantante de Make Me Famous. ¿Qué buenas razones para pensar que este podría ser el nuevo vocalista de Askin Alexandria? La primera es que Askin Alexandria y Make Me Famous son bastante parecidos entre sí. La segunda es que la nueva banda de Shaforostov, Down and Dirty, comparten sello discográfico con Askin Alexandria. La tercera, los mensajes que ha ido publicando en su Instagram tras la salida de Dani de la banda. Mensajes relacionados con el trabajo duro, con el karma. Un poco el tío deja caer, como que se le ha abierto una puerta y que le va a ir de puta madre. Y que, esperad y veréis, un poco cierra ahí el mensaje más importante que ha publicado tenerla fin con eso. El cuarto motivo es una de las fotografías que subió a su perfil de Instagram. Dicha fotografía se le ve ensayando y justo en la parte de atrás, al fondo, se ve un bafle de un altavoz. El cual lleva el logotipo de Pibi, una marca que es patrocinadora de Askin Alexandria. Para esta noticia vamos a hablar de una banda que ya salió en el blog anterior, pero que siempre son motivo de polémica. Atila acaba de lanzar su nuevo videoclip, Hate Me, el cual está incluido en su último disco, Guilty Pleasure. Fue lanzado a finales de noviembre del año pasado. Y hasta aquí todo el repaso de noticias, tanto nacionales como internacionales. Vamos a pasar a la siguiente sección. ¡Conciertos! Y empezamos hablando de conciertos con el Core or Die Fest, que se celebrará en Madrid los días 6 y 7 de febrero, particularmente en la sala El Grito. El 6 de febrero tendremos bandas como A Promise to the Fallen, Mother Monday Seas, Fear My Intentions, Close to the Sky, Sin Lacrosse, Cannibal Grandpa, The Thousand Faces, Screaming Rage, Illion, My Mom Dance Is Mosh, Patogen, Faces. Y el 7 de febrero tendremos a los ya conocidos en Games The Waves y Left in the Wake. Pero también estarán Días de Gloria, estaremos Black Drops Remains, que estarán The Follows Atlantis, Hollow Earth, World to Camp, D460, Ghosts and Me, The Stainful End, North Breaker y Warship The Martyr. Por la península en abril también estarán The Tour Tuxpark, presentando su nuevo LP, Riggs. Estarán el 9 de abril en Zaragoza, en el Pub Ecos. El 10 de abril en Barcelona, en La Rock Sound. El 11 de abril estarán en Tafaya, en Berries Comings. Y el 12 de abril estarán en Madrid, Ruta 77. También la gran sorpresa de esta semana, y es que The Psycho Pitol, The Ghost Inside y Angel Dust, van a estar girando por la península durante este mes de abril. Y estarán el martes 14 de abril en Gijón, en la Sala Casino. Miércoles 15 de abril en Lisboa, República de la Música. Jueves 16 de abril en Málaga, Sala Eventual. Viernes 17 de abril van a estar en Madrid, Sala Vaz. Sábado 18 de abril van a estar en Vitoria, en la Jimmy Jazz. Y domingo 19 de abril van a estar en Barcelona, en Arrasmatas 2. Para finalizar también un tour bastante, bastante jugoso, aunque este no será hasta mayo. Y es que van a estar girando por la península, tanto Caliban como Neur, como Chayari Smarter y también Swarning. Y estarán el 17 de mayo en Barcelona, Sala Bóveda. El 18 de mayo en Murcia, Sala Garage. El 19 de mayo van a estar en Lisboa, RCA Club. Y el 20 de mayo van a estar en Madrid, en La Caracol. Y abrimos la sección de recomendados nacionales con una banda de Zaragoza, Alls Fair in Love and War. Los cuales han publicado su EP completo de forma exclusiva a través de nuestro canal de YouTube, titulado Ir Stands for Nothing. Si os gustan las bandas de post-hardcore y electrocore como Asking Alexandria o Capture the Crown, podéis echarle una oreja. Como recomendación internacional vamos a hablar de Periphery. Y es que han vuelto con álbum doble, titulado Juggernaut, Alfa y Omega. A través del canal de YouTube de Centro y Media ya podéis escuchar uno de ellos, Juggernaut, Omega. ¡Ey! ¿Qué pasa tíos? Somos Humano, tu grupo favorito de Madrid. Estamos aquí para presentaros lo que viene siendo nuestro grupo... ¡Eh, artemaniacos! En Humano tocamos un estilo así parecido al... Entre la balada romántica... Electropo... Y neclasitismo post-industrial... Y quizás nos conozcas de otros videoclips como Coming in the Face Off o el equipo H en USAC. Te voy a dar varios motivos para que escuches a Humano. 1. Mi familia vive en Rumanía. Puedo enviarte a 5 primos míos a tu casa para que licúen tus huesos a palos. 2. Nos encanta apretarnos abuelas recién operadas. Sobre todo conseguir abrir sus costuras. Y 3. Si eres un auténtico moderno de la New School of Hardcore de Madrid, Boston y Massachusetts, debes escuchar Humano. Es tu grupo. Solo hacemos breakdowns. Disfrútan, amigo. Escucha nuestro nuevo disco We Hate U All en nuestra página de Bandcamp o adquiérelo en nuestro Big Card del Brother. La pregunta de hoy es sencilla. Es directa. Es una pregunta que me gusta, que tiene sustancia. Queremos saber vuestra opinión, como siempre. Y hoy no iba a ser menos. Queremos que nos digáis qué es lo que opináis sobre los comunicados de las bandas en las redes sociales. ¿Qué opináis al respecto? No hay bandas que utilizan unos comunicados un poco genéricos o la forma de hablar con la gente que le sigue es un tanto... fría. Y por poner un ejemplo, una cita que toda banda utiliza cada vez que tienen que anunciar que un miembro se ha marchado de la misma. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Y una mierda. El tío que dijo eso debería estar cobrando derechos. Por favor, sed más originales. O también esas bandas que directamente ni promocionan. Publican la canción, lo ponen en su página de Facebook y ya vendrán a llamarme. Aunque también están esas mentes retorcidas que se alegran de cuando una banda se separa, de cuando una banda pierde un miembro, de cuando a una banda se le cancela un concierto o de cuando a una banda directamente, yo qué sé, se le rompe la furgoneta yendo de gira. Y por poner más ejemplos de citas genéricas, gracias a todos por ayudarnos a llegar a los 200 likes. Gracias a todos por ayudarnos a llegar a los 500 likes. Gracias a todos por ayudarnos a llegar a los 1000 likes. Echad un vistazo a nuestro Big Cartel. Pronto tendremos nuevo merchandising. Deberíais escuchar a nuestra banda y seguirnos por Facebook. Y por Twitter, y por YouTube, y por Instagram, y también en MySpace. Pero esto también tiene que servir de ayuda. Y es que queremos saber vuestra opinión. ¿Cómo deberían ser los comunicados de las bandas para que sean más divertidos, más amenos, más menos genéricos? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos dentro de dos semanas. Y no os olvidéis de seguirnos tanto en Facebook, como en Twitter, como en YouTube, como en la propia página web, brain2graph.com. Si queréis que vuestro vídeo de saludos aparezca en la sección de saludos, es muy fácil. Solamente tenéis que enviar el saludo a videoblog.com. Y tampoco te olvides de compartirlo. ¿Por qué no lo compartes? Compártelo, ¿no? Que lo compartas. ¡Vamos!